aquí estamos preparados para ver el alumbrado el encendido de alumbrado de la navidad 2022 en la jesira está todo abarrotado de gente y yo estoy aquí con mi madre a ver si viene no sé mucha gente vamos a ver qué bonito será a ver cómo queda 8 7 5 4 1 encendido ahí está hoy qué bonito se va encendiendo por papá por fases y ahora se mueven las luces al compás de la música ya verás bueno empieza la navidad 2022 este año sí navidad 2022 me gusta no ¿No? Hades de Fidelis ¿No? Mira qué bonito, mira qué bonito, mira qué bonito Hay gente, eh, mira Todo el mundo le gusta verlo, todo el mundo le gusta verlo Bueno, feliz navidad, voy a ser primero Que chulo, tío Que chulo, tío Mi caliente No, 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 no No, 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 no Sí, sí, sí No es una mejor No es buena Bueno, muy bonito Me gusta Mi madre feliz No, 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 perdón Bien, bravo, bravo, bravo ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¿Recuerdas que está en esta cosa? ¿No creas que no? ¡Feliz Navidad! ¡Vamos! Ya, sigue entera viendo. Ya, sigue entera viendo. Qué bonita es la Navidad. Está de Navidad, madre. Sí, es mi Navidad. Pero casi. Bueno, y una vez ya vistas las de la Plaza Alta, vamos viendo las de la Calle Convento, por aquí dando un paseo. Esto está más rotado de gente porque hay algo por aquí también. Buen ambiente, buen ambiente. Y aquí voy con mi madre, con mi favorita que nos ha venido a verla, súper bien. Así que aquí estamos, los tres viendo las luces de Navidad. Qué bonito que hacen lámparas. Bonitas. Y aquí, al final de la Calle Convento, nos encontramos el arbolito de la Navidad. Como cada año, nos ilumina. A ver si se ve un poquito mejor. Mira qué guapo. Tengo las lucecitas. La estrella arriba. Bien, bien, bien. Bonito, bonito. Y no solamente ese, también tenemos las luces de Blas Infante, que se ven desde aquí. Que también son muy bonitas. Un árbol precioso como cada año. Claro que sí. Claro. Mi madre haciendo fotos. Mi sobrina haciendo fotos. Todo el mundo haciendo fotos. Navideña. Tengo montones. Navidad, Navidad. Bueno, pues listo. Ya vale por ahora. Feliz Navidad a los tres. Los tres, feliz Navidad. Aunque seamos los tres, una feliz Navidad anticipada. Y un feliz año 2021. Tres. Jajaja. Tres. Tres.